¿Cómo estás, Rita? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Bien, 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 bien. Y me encanta el tema que vamos a abordar en la mañana de hoy, Rita, porque definitivamente el manejo de la rabia no es sencillo. Y sobre todo cuando, a veces, yo lo digo para empezar esta conversa, Rita, a veces uno, a través de las redes, desborda todo lo que siente, todo lo que piensa y escribe y, bueno, por ahí, digamos, se va. Cuéntanos, ¿cómo afecta esta situación, esta, por llamarlo de alguna forma, la rabia en nuestros días, Rita? Bueno, fíjate, gracias, Sergio. Como siempre, gracias a todos los que se conectan y a tu generosa invitación que me haces los lunes siempre. Fíjate, la rabia y la ira es un sentimiento, es una emoción, ¿verdad? Y es algo que tenemos cada uno de nosotros. Y es como un mecanismo con el que reaccionamos a frustraciones cuando nos sentimos impotencia, cuando nos agreden, como tú dices, por las redes sociales. Y la verdad es que, inclusive, es una reacción natural del organismo para uno defenderse de algo que uno siente que lo están atacando, ¿no? Eso lo vamos a sentir todos los santos días, ahora más, porque ahora tenemos las redes sociales y siempre hay alguien que va a comentar algo en contra de nosotros o nos va a criticar. Lo importante aquí y el mensaje que queremos que se lleven todos los que se conectaron es que eso siempre va a estar presente en tu vida. El problema es cómo tú vas a reaccionar al respecto. Y lo que estamos viendo, Sergio, es que cada día eso se eleva más. Somos más reactivos ante cualquier crítica, ante cualquier cosa que nos pasa. Y fíjate que la Organización de Salud Mental de América hizo un estudio en el 2020 y dice que el 71% de las personas contestaron que se sienten más irritables y propensas a molestarse. Fíjate, el 82% contestó que sí, que termina con gritos o peleas muy fácilmente. Y el 98% contestó que es más propenso a ser agresivo y a tener rabia y expresarse a través de las redes sociales. Ahora, fíjate, eso tiene un impacto en quien recibe toda esa rabia, esa irritabilidad, que son las personas con que nosotros actuamos. Pero yo siempre digo, y uno lo ve en las redes sociales ahora con muchísima frecuencia y por eso es que dice que el 98% de las personas dicen que se sienten con más valor de criticar, herir y molestarse a través de las redes sociales. Porque es muy difícil que tú, si yo te consigo por la calle, te voy a decir, Sergio, conchale, lo que dijiste en una noticia, eso no va a pasar. O sea, el porcentaje es mínimo. Porque se siente de alguna forma escudado, Rita, en lo que escribe, que no lo ven, no saben quién es físicamente. Eso es correcto. Y tenemos un valor extraordinario. O sea, esto es una plataforma que hace que tú sabes... O sea, que si alguien aquí, por ejemplo, me dice, Sergio, tienes la barriga verde. Y yo le digo, ok, quiero que me lo digas en la cara, vamos a conectarnos. No se conecta. Y no, y no solo eso, a lo mejor no quiere identificarse. A lo mejor si tú le dices, mira, vamos a tomarnos un café y me dices tú eso, no lo va a hacer. Entonces esto ha seguido como de escudo, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente sepa que aunque esto es un escudo, tú hieres a las demás personas. Y no hagas lo que no te gustaría que te hiciera. Pero lo más importante, que quiero que se lleven hoy, es que no es a quien le llegue el mensaje que siempre te ocasiona una inconformidad y un disgusto. Es lo que te pasa a ti cuando estás viviendo esa rabia y estás botando todo eso. Es que, mira, la ira es una forma de alerta del sistema que genera el sistema simpático del organismo que dice, prepárate porque viene un ataque. Entonces a mí se me sube la tensión, mis palpitaciones cardíacas aumentan, mi proceso de digestión se puede inclusive bloquear. Eso es lo que la gente dice, tengo como un nudo en la barriga de la rabia que tengo. Todo lo que sucede en mi cuerpo es muy malo para todo nuestro sistema nervioso, sistema cardiovascular. Y si tú eres una persona que vives con esa rabia y esa ira, tú y yo lo vemos a veces en las redes sociales. Gente que se dedica literalmente con mucha rabia y mucha frustración y mucha ira a criticar a todo el mundo. Yo quisiera poder sentarme con el médico de esa persona. Porque tiene que sufrir de tensión, tiene que sufrir el estómago, porque cuando es de forma repetitiva que tú le metes esa intensidad emocional al cuerpo, eso tiene una relación directa con tu salud. Entonces cuando estés con rabia, cuando estés agrediendo a alguien, cuando te estés frustrando, cuando sientas la necesidad de explotar, piensa con qué frecuencia lo estás haciendo y el impacto que eso tiene en ti mismo, no en el que estás atacando.